El día de hoy vamos a aprender a hacer un agua para limpieza de tu casa de una manera muy sencilla y con un ingrediente que hemos aprendido a hacer en este canal. Lo único que vamos a necesitar va a ser una cubeta grande con mucha agua y cascarilla como la que hicimos en el video que te dejo aquí arriba. Si no sabes preparar la cascarilla visita este video para que puedas hacer esta receta. Y lo único que necesitamos hacer es tomar una medida de nuestra cascarilla que hicimos en casa y disolverla en esta cubeta con agua. Te va a resultar un agua como esta que estás viendo en el video y está lista la preparación para hacer una limpia rápido de tu hogar. No es necesario que hagas alguna oración ni que prepares con veladoras o algo ya que como explicábamos en el video de la cascarilla tiene unas propiedades para las que ya está programada por lo que esta receta es muy sencilla. Una vez que ya tengas esta agua lista vamos a pasar a regarla por el lugar que quieras purificar con la cascarilla. Por ejemplo, si quisieras purificar tu cochera vamos a tirar esta agua por el lugar y vamos a barrerla hacia afuera. Vamos a dejar secar sin trapearle, sin quitar el agua excedente. Vamos a dejar que ahí solita se evapore esa agua. Al terminar tendrás un lugar que está purificado gracias a los poderes que tiene la cascarilla por sí sola. En casos de emergencia podrías utilizar esta agua también a modo de limpia para el cuerpo incluso para purificar algún otro objeto. Comenta aquí abajo aprendí a hacer una limpia con cascarilla para saber que llegaste hasta este punto del video y voy a mandar saludos a las tres primeras personas que compartan este video en Facebook y que me lo hagan saber aquí abajo en un comentario. Platícame si te gustó, qué otro video quisieras que hiciéramos. Te dejo aquí abajo la dirección de mi blog para que encuentres este artículo y muchos más. Comparte este video con quien tú creas que le puede ser de ayuda y que tengas una muy buena semana. Bye. Y que lo haga muy parecido a la persona a la que antes está haciendo daño. Aquí por ejemplo...